Aquí estamos con la actividad sísmica. Vamos a ver lo que ha sucedido en el mundo, prestando atención primeramente en la zona de Sudamérica. Tenemos varios terremotos importantes en la zona cordillerana. La mayoría de magnitud 4, 4.2, 4.3, 4.0, que como los podemos observar son 4 terremotos, 4.2, 4.5 y se pueden divisar más sismos aún, que son un poco más pequeños, como por ejemplo estos de magnitud 3 acompañándolos de 4 e incluso de magnitud 2 en toda esta zona. También escalando podemos divisar un pequeño sismo en la zona de Brasil reportado por la gente, no aparece informado por ninguna agencia sismológica. Tenemos un 4.4 cerca de Ecuador. Panamá también ha sido foco de los terremotos. Tenemos 4.1, 4.0 de manera muy clara aquí. Tenemos 3.6 Costa Rica, muchos sismos en Costa Rica, 3.7 también, que nos indican de manera muy clara cómo estos terremotos van creciendo y van trayendo toda la preocupación hacia el país de la zona de Centroamérica. También tenemos la República Dominicana, 3.8 y también un pequeño sismo de, vamos a ver, 3.3 cerca de Puerto Rico. República Dominicana 3.2. Tenemos sismos en Guatemala, Honduras, El Salvador. Disculpen, tenemos sismo de 3.6 en Honduras. Tenemos también en El Salvador, Guatemala, México con su actividad normal. Aproximadamente 20 terremotos en México. Miren lo que es esto. 20 terremotos en México demostrando la buena actividad. Ahora bien, vamos a ver algo que nos lleva a dar aquí un extraño paso dentro del mundo sísmico. Miren la cantidad de sismos que han acontecido en la zona de Estados Unidos. 3.5 en Texas. Un sismo que aparentemente no ha causado mucho revuelo, pero es bastante peligroso. Aún continúa activa una de las alertas más importantes de todas. 3.6 en Illinois. Este sismo de Illinois es bastante particular. Vamos a verlo. Un sismo excepcional, se podría decir, dentro de las alertas, ya que ha sucedido en un área bastante inusual de los Estados Unidos. Con respecto a los reportes de la gente que han compartido en el día de hoy, más de 49 personas han indicado que, más allá de ser un sismo leve, un movimiento telúrico leve, dejó un sabor complejo de la onda mecánica que no denotaba bien si causaba sacudidas o bien movimientos horizontales. Posteriormente, tenemos cuatro sismos de magnitud 2 en California, bastante pequeños. También tenemos en la zona de Vancouver, magnitud 2.9. Tenemos también en la Columbia Británica, 2.1 en la zona de Canadá. Después, no tenemos más sismos aquí, en el cinturón de fuego del Pacífico. Vamos a mostrarle a nuestra gente toda esta línea que empieza cerca de Chile. Aquí lo podemos observar. Cerca de Chile y termina, empieza aquí y recorre toda la costa del océano Pacífico y termina, de manera muy clara, termina en Nueva Zelanda, aquí, desde este otro punto, que es a donde han acontecido los sismos más importantes, de magnitud 4 la mayoría, algunos de tres, nada de actividad en Fiji, nada de actividad en Tonga, demostrando, de manera muy clara, que los sismos van variando. El único sismo importante, de magnitud 5.6, se encuentra en la zona de Indonesia, en el Mar de Sea. Cerca de Timor Oriental, el terremoto ha logrado sacudir un poco el océano, pero ha pasado totalmente desapercibido. ¿Qué tenemos para comentar? Las placas tectónicas se encuentran cargadas. Como podemos observar, aquí de manera muy clara, tenemos una decaída brutal dentro de la energía sísmica, mostrándonos de que el próximo punto en donde puede temblar es en el cinturón de fuego del Pacífico. Vamos a ver qué nos depara aquí. Cabe recordar que aún falta uno de los sismos más importantes de todos, que fue anunciado por el sistema de la teoría de los puntos antipodales, demostrando que un sismo aquí, en la zona del Océano Índico, puede causar un grave terremoto en Centroamérica. Esto nos deja aquí una preocupación muy grande, porque los puntos más críticos de esta situación podrían encontrarse dentro de la costa pacífica de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, el norte de Perú, Guatemala y el sur de México, ya que el punto antipodal indicaba de manera muy clara que podría suceder por aquí. Bien, teniendo en cuenta esa situación, ya nos perfilamos ante un verdadero problema, teniendo en cuenta también que las cargas sísmicas de estos nuevos informes nos indican de que puede traer mucha preocupación en estas áreas. Los sistemas prácticamente están cargados, tanto los sistemas de la placa de cocos como la de la placa de Nazca, que se encuentran aquí en el Caribe, se encuentran totalmente cargados. Aquí tenemos la placa de cocos, la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa del Altiplano en Bolivia. Estas placas tectónicas se encuentran muy cargadas y pueden liberar terremotos en cualquier momento. La placa del norte de los Andes también sería un punto inicial para comenzar a liberar energía. Amigos, tenemos aquí ya unas 72 horas a partir de esta alerta en donde pueden generarse sismos importantes. Aún puede caer más en las próximas 24 horas la actividad sísmica demostrando de que la energía se está cargando, pero el planeta ya está teniendo sismos importantes que nos mostrarán de manera muy clara lo que puede suceder en las próximas horas. Tenemos Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica en alerta. Estos puntos en particular estarán dejando un verdadero movimiento telúrico para próximos días. Debemos prestar atención. Recuerden, como siempre, advertimos a nuestra gente tener preparada su mochila de emergencias ante cualquier eventualidad telúrica o desastre natural para poder así mantenerse a salvo. Sin más que decirles, continuamos con la información. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo InfoWalk.